Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-48 para este martes 25 de enero. Supervisan nuestro sorteo Delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Y juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, en Acertemos y Juguemos. Atentos, ganadores, el número es 7377. Verifiquemos. 7377. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde.